Vamos presentando a los candidatos rumbo a estas elecciones próximas en nuestra provincia del Chubut, en esta ciudad. Gonzalo Pérez, en este caso, por federalismo chubutense, con una iniciativa curiosa, si se quiere un trailer, funciona como peluquería. Allí parte de la campaña que lleva adelante dice que en un tiempo seguramente ya habrá cartelería y además pide debate con el resto de los candidatos. Haciendo la actividad que hacemos siempre, casi la mayoría de los barrios de Comodoro, bueno, voy cumpliendo con el vecinalista que tiene la Biblioteca Popular acá en las Américas, así que bueno, compartiendo un poco con ellos y con las familias, en esto que es tan necesario para las familias, un corte de pelo, ¿no? Bueno, ¿cómo viene siendo el trabajo justamente de cara a las elecciones? Mirá, estamos bastante bien, nosotros creemos que estamos bien, estamos, bueno, como decimos siempre, peleándola, haciendo cosas innovadoras y por sobre todas las cosas, impulsar a la gente, bueno, no sé si lo han visto, hemos tirado el folleto ecológico, bueno, de lo cual también vamos a recorrer el valle y la cordillera, o sea, toda la provincia con el compañero Omar Burgoa, en acompañamiento de la agrupación y varias agrupaciones que se han sumado, algunos sindicatos, para, bueno, inculcar a la gente, bueno, el medio ambiente, los recursos, así que bueno, estamos con todo eso. Bueno, me decía esta cartelidad que es distinta a la usual que uno puede ver pegada en espacios públicos y que después no es retirada, ¿no? Sí, en definitiva la ordenanza dice que sí, después de los 10 días, salga como salga, el candidato debe o tiene la obligación de volver a limpiar el espacio, así que nosotros creíamos que era lo mejor dar un folleto ecológico, de lo cual traen semillas, y bueno, poder después de leerlo, vaya a ser el tinte político que tengamos cualquier persona, puede hacerlo un bollito y plantarlo en el patio, ¿no?